Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré una mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Cuando quedamos solos Platicando en la calle Y tu mamá Te grita que es tarde ya Que ya no es hora Para que tú sigas afuera Que la obedezcas Antes que llegue tu papá Nos abrazamos Y nos preguntamos Que por qué se ha ido Tan deprisa el tiempo Que como quisieras Que durara un poquito más Mientras mis manos Juegan con tu pelo Cerquita al oído Yo te voy diciendo Lo lindo que siento Al tenerte así junto a mí Te quiero tanto Tanto mi amor Cuando quedamos solos Estás platicando en la calle Y tus vecinos Ya comienzan a murmurar Tras sus ventanas Se comentan y dicen Que solo somos Mal ejemplo a la sociedad Después de un rato Ya voy por la calle Pateando una lata Y abrazando postes Dándoles de besos Tal y como si fueras tú Llego a mi cuarto Llego a mi cuarto Y escucho canciones Cerrando los ojos Vuelo en ilusiones Pues parece que Sigues muy cerca de mí Te quiero tanto Tanto mi amor Te quiero tanto Tanto mi amor Tanto mi amor Se remata el jacalito, se vende como terreno No quiero vivir solito, soportando su recuerdo Mejor lo doy baratito, yo a ver pa' donde me pierdo Con miles de sacrificios, levanté cuatro paredes Me retiré de los vicios, me olvidé de otras mujeres Y a mí y a mi jacalito, los dejo por los placeres Cuando veo los grisanteros, que planto en el patiecito Me duelen más los recuerdos, por eso vendo mi jacalito Me urge largarme muy lejos, para olvidarla un poquito Y es la victoria Cuando la veo en su retrato, quisiera despedazarla Pero si la miro un rato, me dan ganas de besarla Hay veces que no me aguanto, y tengo que acariciarla A veces llego y le toco, me olvido que estoy solito Antes que me vuelva loco, remato mi jacalito A ver si me olvido un poco, de su cuerpo tan bonito Cuando veo los grisanteros, que planto en el patiecito Me duele más los recuerdos, por eso vendo mi jacalito Me urge largarme muy lejos, para olvidarla un poquito Seguramente ya supiste lo de anoche Seguramente ya te fueron a contar Que me embriague, me trastorné, me volví un loco Y me grabaron muchos con el celular Seguramente hasta te lo etiquetaron Allá en el Facebook, o en tu grupo de Whatsapp Y como estoy seguro que ya te enteraste Ahora mismo te lo voy a confesar Si, ya no me aguanté Y ya borracho de esta pelea y sentimientos Y reventé gritando al mundo que aún te quiero Grité tu nombre, hasta más ya no pude Si, ya no pude más Se vino al suelo la careta de mi orgullo Salió verdad el dicho aquel de medio mundo Que un niño y un borracho Siempre dicen la verdad La victoria Seguramente ya sé lo que estás pensando Que lo que hice Que lo que hice, ni te viene, ni te va Pero también tu gran orgullo no te deja Reconocer que tú también estás igual Si, ya no me aguanté Y ya borracho de esta pelea y sentimientos Y reventé gritando al mundo que aún te quiero Grité tu nombre, hasta más ya no pude Si, ya no pude más Se vino al suelo la careta de mi orgullo Salió verdad el dicho aquel de medio mundo Que un niño y un borracho Siempre dicen la verdad El día que me toque dejar esta vida Me iré convencido Que el mundo es así Si al morir no dejo Ni un petate viejo No habrá quien se ocupe en hablar mal de mí No estoy inventando Lo que digo es cierto Según es el muerto Así es de la gente la clara expresión Cuando muere un rico Dicen ya expiró Cuando muere un pobre Con desprecio dicen Ya se lo llevo ¿Quién le llora un rico? Le llora el dinero El que tiene paga Para que lo sientan Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apuran Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos En mi novenario Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Que los millonarios El que tiene paga Para que lo sientan Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Ni se darán cuenta Pero no me apuran Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios ¡Suscríbete al canal! Mandé tantas cartas bonitas Que hablaban de amor Escribí tantos versos Deseando que pronto volvieras He rezado también Para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé Y marqué tantas veces Y marqué tantas veces El número tuyo Pregunté a tus amigas Y dicen que ya no te han visto Me resisto a creer ¿Cómo puedes tener tanto orgullo? Fue el temor Y de decir ante mí Este amor ya no es tuyo ¡Suscríbete al canal! Te mandé tantas cartas Te mandé tantas cartas bonitas Que hablaban de amor Escribí tantos versos Deseando que pronto volvieras He rezado también Para ver si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Mi llamada Hoy te hablé Y marqué tantas veces El número tuyo Pregunté a tus amigas Y dicen que ya no te han visto Me resisto Me resisto a creer ¿Cómo puedes tener tanto orgullo? Fue el temor Y de decir ante mí Este amor ya no es tuyo Fue el temor Y de decir ante mí Este amor Este amor Ya no es tuyo Mi vida sin pensarlo No te olvidé El viento Tu recuerdo se llevó Llorando de mi pecho Destrocé Pero gracias a Dios Ya te olvidé Aquellas dulces noches Noches de pasión Que falso me entregabas Tu querer Te dije No te vayas Corazón Espera que hay un nuevo Amanecer Las horas ya se fueron Para mí La copa en que brindamos Se rompió Se derramó el licor Que te ofrecí Cuando mi pecho herido Se quedó Y no se agüete Primo Es la victoria Volví a brotar en mi alma La pasión Mi boca a néctar Vuelve a derramar Pero para enriagar A otra mujer La dicha que me vino A consolar Las horas ya se fueron Para mí La copa en que brindamos Se rompió Se derramó El licor Que te ofrecí Cuando mi pecho herido Se quedó Tú fuiste Lo mejor Que me ha pasado Contigo fue tan bello Tan distinto Creí que nunca iba A terminar Aquel amor tan grande Tan bonito Pero qué voy a hacer Si ya escuché de ti Las últimas palabras Que ya no quieres verme Que estás harta De ser un soñador Con mi guitarra Al principio decías Que eran mis canciones Tu alegría Pero en verdad Yo a ti Te divertía Romántico poeta De parada Me dejas con mis sueños Destrozados No quieres que ella sea Tu amigo Tampoco 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 Que te busque Y que te llame Te da esta pena Que te vean conmigo Pero qué voy a hacer Si ya escuché de ti Las últimas palabras Que ya no quieres verme Que estás harta Que estás harta De ser un soñador Con mi guitarra Al principio Al principio decías Que eran mis canciones Tu alegría Pero en verdad Yo a ti Te divertía Romántico poeta De parada La conocida Si en la plaza, ayer por la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Era como una diosa, y yo tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Y vio una medallita, con el signo de Libra, y yo queriendo que ella se fijara en mi, pues se la regalé Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho, porque se fue enojada, no me dijo nada, creo que la regalé Era del signo Libra, la que yo quise ayer, era del signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, díganle, que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla mire Estoy arrepentido Confundido, de haberla confundido, porque le dio un regalo, que aunque no lo quiera, fantasía es Quiso bien en mi tirarlo, se iba a manchar su pecho El mío ya está deshecho, y entre más me acuerde, más me va a doler Era del signo Libra, la que yo quise ayer Era del signo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, díganle, que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla mire Música Junto a Dios, se destroza mi vida Junto a Dios, se murió la ilusión Ya te vas como el sol con la tarde Y me dejas el mundo sin ti Vagaré, sufriré, lloraré mi dolor Recordando que fui tan feliz con tu amor Si en mi llanto podré tu figura mirar Yo por siempre tendré que llorar Música Junto a Dios, hallarás alegrías Que conmigo no hallaste jamás Le darás ilusión a otros labios Al cantar, al reír, al besar Música Pero yo, en el mundo perdido Sin ti Vagaré, sufriré, lloraré de dolor Si en mi llanto podré tu figura mirar Yo por siempre tendré que llorar Música Música Dejo de quererme Música Así me lo dijo Se dio media vuelta y de mi se alejó Dejo de quererme Ya lo presentía Música Pero no sabía Que pronto sería El adiós No supe el motivo De esta despedida Tal vez en su vida Ya había otro amor Ya había otro amor Dejó de quererme Se fue de mi lado Y yo, sin embargo La sigo adorando Música No supe el motivo Música 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 Y yo sin embargo la sigo adorando Aquí nos vemos esta noche vida mía Para ver si de una vez me pones plazo Yo quiero que hagas lo que hiciste el otro día Que me des muchos besitos y un abrazo Y aquí estaré Cuando esté apagado el cielo Después me iré Cuando ya salga el lucero Pues tú bien sabes vida mía cuánto te quiero Junto a ti no siento el frío ni los desvelo Música Aquí en mi pecho traigo muchas prendas tuyas Y tu nombre que no olvido ni un momento Si traigo penas esta noche me las curas Y me quitas este mal del sentimiento Y aquí estaré Cuando esté apagado el cielo Después me iré Cuando ya salga el lucero Pues tú bien sabes vida mía cuánto te quiero Música 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 Ya no llegó No tiene caso que la siga esperando No tiene caso que me siga ilusionando Si hace dos horas que debió de haber llegado Música Mejor me vuelvo Antes que me hable al celular para explicarme Que la perdone que otra vez se le hizo tarde Y el mismo rollo de siempre otra vez Mejor me largo de aquí Pero esta vez no dejaré las evidencias Pondré las flores por ahí en una maceta Y esconderé las hojas que del árbol arranqué Música Cuando me hable diré Que coincidencia a mi también se me ha olvidado Y esconderé mi voz quebrada y este llanto Y entro muy adentro de todo mi ser Música Chiquita Y es la victoria primo Debo cuidar Que no le digan que aquí estuvo el hombre raro Que al arbolito se la pasa deshojando En esta banca hay unas flores que a nadie puede entregar Mejor me largo de aquí Pero esta vez no dejaré las evidencias Pondré las flores por ahí en una maceta Y esconderé las hojas que del árbol arranqué Música Cuando me hable diré Que coincidencia a mi también se me ha olvidado Y esconderé mi voz quebrada y este llanto Dentro muy adentro de todo mi ser Música Te necesito tanto amor, te necesito Como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesita las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y a cada instante te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llene en mi silencio tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Te necesito y por siempre la mitad de mis sueños Te necesito por lo mucho que te quiero Porque mi vida necesita de tu amor Para que llene en mi silencio tus palabras Para que el mundo solo sea de los dos Para que el mundo solo sea de los dos Acuérdate del amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaron por vivir Acuérdate Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Acuérdate De las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te aman Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otro querer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí 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 De las sombras De las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las veces que mi ayuda te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De la huella que mi vida dejó en ti Acuérdate, ¿quién eres tú sin mí? Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otro querer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí, ¿quién eres tú sin mí? Tú mi amor sin mí Sin mí, sin mí Tú sin mí, ¿quién eres tú? Hoy, otra vez La misma rutina del día de ayer Lo que he estado haciendo en todo el mes Y lo que siempre he hecho en el tiempo Desde que aquí llegué Hoy, otra vez A seguir batallando con el inglés A seguir extrañando lo que allá dejé La misma rutina de siempre Qué pesada es Pero sigo aquí Con mis sueños de siempre Y con mi gran ilusión Ignorando prejuicios y discriminación Enfrentando al destino Enfrentando al destino Con un gran temor Pero sigo aquí Con mis ganas de siempre Por querer trabajar Ignorando que digan que soy yo ilegal Recortando mis alas A la libertad A la libertad Pasan y pasan los días Y siempre lo mismo Y es la victoria, primo Hoy, otra vez La misma rutina del día de ayer Del trabajo a la casa No hay más que hacer Extrañando a mi gente Mi pueblo Ya quiero volver Pero sigo aquí Con mis sueños de siempre Y con mi gran ilusión Ignorando prejuicios y discriminación Enfrentando al destino Con un gran temor Pero sigo aquí Con mis ganas de siempre Por querer trabajar Ignorando que digan que soy yo ilegal Recortando mis alas A la libertad A la libertad Enfrentando al destino Enfrentando al destino Así tomar Y más tomar Esa es mi vida Maldito vicio Que no lo puedo dejar De día y de noche De día y de noche Me la paso en las cantinas Por esa ingrata Que no la puedo olvidar Que no la puedo olvidar Maldito vicio Maldito vicio Estoy borracho Y quiero más Y quiero más que se me sirva Y quiero más que se me sirva Maldito vicio Me estás matando Me estás matando Igual que ella Igual que ella Igual que ella Me estás llevando a la perdición Estoy borracho Estoy borracho Y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca Quiero ahogarme en el licor El vicio mató mi vida Y todo por esa indina Que tanto he querido Así como te trajo el viento Te arranca hoy de mí Aquí donde nos conocimos Hoy te veo para ti No sé qué pasará mañana Que no estés aquí Mi corazón y mi alma entera Morirán sin ti Te llevas la ilusión Más grande Más grande Que yo construí Yo viviré de los recuerdos Desde aquel día Que te conocí Me enamoré el primer momento Y lancé mi primer intento No hubo suerte Pero con el tiempo Aceptaste a salir Y nos fuimos enamorando Y nos fuimos enamorando Tanto que nunca imaginamos Que un día lo nuestro se acabaría Con este triste adiós Y nos fuimos enamorando Recuerdo aquel día inolvidable que te conocí Me preguntaste que hora tienes y no te respondí Con tu mágica sonrisa te reías de mí Yo como tonto ilusionado tan solo te miraba a ti Enamoré al primer momento y lancé mi primer intento No hubo suerte pero con el tiempo aceptaste a salir Y nos fuimos enamorando tanto que nunca imaginamos Que un día lo nuestro se acabaría con este triste adiós Y estoy de nuevo aquí esperando a mi amorcito Esta es la hora que nos quedamos de ver Ojalá y salga aunque sea solo un ratito Ya tengo ganas de mirar yo a esa mujer Aunque a sus padres no les guste para su hija Poco me importa que les caiga bien o no Que al fin y al cabo yo no voy a ir a pedirla Yo me la robo un asunto que se arregló Si ella me quiere a mí yo la quiero también Porque sus padres se tienen que oponer Que sepan de una vez que no van a poder Lograr que ella a mí me deje de querer Ya me he encontrado con sus padres frente a frente No dicen nada, nada más me miran mal Yo muy amable, le saludo muy sonriente Los muy ingratos ni los buenos días me dan Poco me importa que en su casa no me quieran De todos modos con ella me he de casar Si ella me quiere que se oponga a quien se oponga Esos detalles con el tiempo Dios dirá Si ella me quiere a mí yo la quiero también Porque sus padres se tienen que oponer Que sepan de una vez que no van a poder Lograr que ella a mí me deje de querer Ey amigo ven a acompañarme Ven y tómate un trago conmigo Necesito un amigo sincero Pa' contarle el martirio en que vivo ¿Me comprendes? Quiero desahogarme De esta pena que acaba conmigo La mujer que adoraba en la vida Que hace tiempo en mi pueblo dejé Dicen que se marchó con otro hombre A ella no le importó mi querer Y reniega cuando oye mi nombre Que de mí nada quiere saber Yo que tanto me había ilusionado En hacer la reina de mi hogar Hoy que han muerto y a mis esperanzas Su nombre quisiera maldecir Pero mi alma la sigue adorando Pido al cielo que la haga feliz Yo que tanto me había ilusionado En llevarla de blanco al altar En llevarla de blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado En hacer la reina de mi hogar Hoy que han muerto y a mis esperanzas Su nombre quisiera maldecir Pero mi alma la sigue adorando Pido al cielo que la haga feliz